Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará Al lugar donde ha nacido el que reina Vayamos y adoremos con júbilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos con gozo que se oye todo en la piedad Ha nacido Jesús, ha llegado la luz Esta vida, su estrella, hemos visto vida Y nos guiará hacia donde está Y mostramos, adoraremos Y traeremos lo mejor para él Esta vida Él dará agua al sediento La tristeza se borrará Él traerá la paz al mundo Él gobernará Vayamos y adoremos con júbilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos con júbilo Celebraremos con júbilo Celebraremos con júbilo Y nos guiará Si creemos lo mejor para él Es Navidad Esperamos tanto por este momento Y hoy lo vemos Celebra el sol, que se oye en toda la tierra Ha sido Jesús, ha llegado la luz Esta vida, que nos guiará, hemos visto vida Que nos guiará, que nos guiará Hacia donde está, que se oye en toda la tierra Ha sido Jesús, ha llegado la luz Esta vida, que nos guiará, hemos visto vida Que nos guiará, que nos guiará Hacia donde está, que nos guiará Adoraremos, y traeremos lo mejor para el rey Esta vida Uh, 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 oh, 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 yeah